Hoy les quiero hablar acerca del éxito. ¿Cuál es el éxito verdadero? Podemos nosotros quizás distraernos o confundirnos con lo que el mundo habla que es éxito. Lo que vemos en los medios sociales, lo que vemos en la tele. Muchos se sacan fotos con un gran carro, una gran casa o cosas así que a veces no es ni de ellos. Pero son imágenes que la gente quiere dar de lo que es éxito, de lo que es prosperidad. Pero el éxito para cada persona es totalmente diferente. Fíjate que tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tú estás enfermo, el éxito para tu vida es poderte ser libre de ese tormento que tú puedes sufrir en tu cuerpo. Hay personas que están atormentadas interiormente y desean por encima de cualquier cosa, lo darían todo para tener esa libertad interior de esos tormentos. Hay gente que tiene tanto deseo de conocer a ese hombre, esa mujer, que vaya a ser su cónyuge por vida, que puedan disfrutar juntos. Ahora mismo, en estos días, ayer mismo tuvimos la visita de un vecino que nos ha tomado mucho cariño y cada vez se está abriendo más al evangelio. Está diciendo, yo quiero lo que ustedes tienen. Y está hablando de lo espiritual porque hemos tenido la oportunidad de compartir. Pero algo que vemos que alguien que está muy bien posicionado, con capaz de hacer lo que bien le plazca en la vida, lo que notamos en la tristeza de ese añoro de tener un compañero, en su caso una compañera de vida, un cónyuge, una esposa, para estar dialogando, para estar paseando, para estar disfrutando juntos. Lo ha tenido todo este hombre, pero le falta eso. Para él su logro, su éxito, no es tener una buena casa, un buen carro, poder viajar alrededor del mundo, todo eso él ya lo ha vivido, ya lo ha experimentado. Para él su logro es esa compañera de vida que tanto está deseando. Entonces, para cada persona el logro es diferente. El logro puede ser abrir tu propia empresa. Tu propio logro puede ser alcanzar cierta posición en tu trabajo. Y todo eso está bien. Es bueno el que consideremos que es logro. El logro es quizás el poder ser libre de cosas que no queremos. Para nada. Estaríamos dispuestos a dar cualquier cosa por no sufrir de esta manera. El logro podría ser una reconciliación en la familia, en amistades. Entonces, en un matrimonio, eso puede ser el éxito para ciertas personas. El lograr eso sería todo, sería la meta tan deseada en su vida. A veces son cosas que no queremos y a veces son cosas que queremos. El logro es muy diferente para cada persona. Pero lo que es muy importante es considerar qué es el logro, qué es el éxito verdadero. Y a costo de qué estamos nosotros luchando, esforzándonos, sacrificándonos para lograr ese logro tan grande, tan esperado. Pero, años atrás, me acuerdo que visitamos a alguien, estábamos viviendo en España, mi esposo y yo, y fuimos al sur de la isla, donde también hay mucho turista, y fuimos a un chalet muy bonito, a una casa muy linda, visitamos a esta señora. Y ahora no me acuerdo por qué la visitamos, pero visitamos a una señora que no conocíamos, pero, por alguna razón, estuvimos en su casa. Y cuando entramos y empezamos de, ay, qué bonito, tal, y ella empezó a decir, este es el sueño que mi esposo y yo tuvimos por años, ahorramos de tal manera, para que cuando nos retiráramos, pudiéramos venir a un lugar así. Este es el sueño de lo que tanto deseamos. Pero la pena es que, mientras tanto, mi esposo ha fallecido, y ahora me encuentro aquí, en esta casa, en lo que era el sueño para los dos vivir, que nos sacrificamos tanto durante la vida, y ahora yo estoy sola en esta casa. ¡Guau! Eso nos hizo a nosotros recapacitar a mi esposo y a mí. Y desde entonces siempre se me quedó grabado. ¡Guau! Qué bueno es añorar y tener deseos, sueños para el futuro, pero no a costo de todo lo que me puede, podemos disfrutar quizás en el presente para alcanzar un futuro que quizás ni va a estar. Eso es algo para considerar. No esto, no lo otro, no lo otro, no lo otro, no lo otro, para en el futuro cuando nos retiremos y luego resulta que en ese periodo, en ese proceso, hasta que llegó ese momento, hasta que esta mujer perdió su cónyuge. La pregunta es, ¿valió la pena o tenía que haber disfrutado en el camino mientras que llegaba a su destino? Muy importante. Hay otras personas que yo veo, que yo conozco, que se sacrifican tanto en el presente por levantar ese negocio, por lograr ese sueño, comparándose con otras personas de cómo ellos van creciendo en éxito. Y a veces cuando miro a ciertas personas o aconsejo a ciertas personas, me doy cuenta que están sacrificando su salud, su dormir, están sacrificando su cuerpo, están sacrificando su familia, la relación en la familia, la relación en el matrimonio. Y eso, uno, a mí que ya llevo más años y que he podido aprender un poquito en el camino, me doy cuenta, ¿cuál es el costo de ese éxito? De ese éxito. ¿El costo de qué? ¿De tu matrimonio? ¿El costo de qué? ¿De tu salud? Que si lo recargas demasiado y demasiado y demasiado, luego el resto de tu vida vas a sufrir de ello. ¿Hasta qué punto? Nosotros sabemos que muchos jugadores del fútbol americano, ellos ya lo saben, muchos de ellos van a tener muchos accidentes, muchos traumas en su cuerpo, que muchos de ellos tienen que ser operados, tienen que recibir una operación tras otra el resto de su vida y muchos de ellos lo saben. Para ellos vale la pena, pero luego cuando se hacen más mayor, como yo tenía un vecino, que nos estaba diciendo todo lo que se tenía que operar en su cuerpo por el deporte que practicó de joven. Muchos de ellos lo saben. La pregunta es, ¿vale la pena? ¿Hasta qué punto sí? ¿Hasta qué punto no? Sobre todo cuando se trata de tu matrimonio, cuando se trata de tu relación con tus hijos, se trata del balance mental, emocional de unos hijos. Y yo no estoy diciendo aquí que el matrimonio puede estar muy ocupado con trabajo, porque está demostrado, está demostrado ya que los padres estén muy ocupados, no significa que los hijos van a crecer mal. No, 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 no. Y muchas veces es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si lo llevan bien, le van a dar calidad de tiempo y también una enseñanza que se lleva de casa, que todo lo que uno quiere cuesta, que es bueno estar activo, que es bueno buscar maneras, oportunidades, posibilidades de avanzar en la vida y que hay que superarse para poder lograrlo. Todo esto es una comunicación a nuestros hijos diariamente por nuestro estilo de vida, que ellos lo van a llevar en el futuro. Nosotros, mi esposo y yo, lo hemos vivido así. El ministerio es muy demandante, hay que tener equilibrio, claro que sí. Pero siempre vieron que logramos muchas cosas, seguimos logrando muchas cosas, pero eso toma esfuerzo y eso toma sacrificio. Y no quiere decir que el estar todo el día en la casa va a hacer que nos llevemos mejor con nuestros hijos. Eso no quiere decir eso. Pero sí tenemos que tener un balance. ¿Qué es éxito? ¿Qué es éxito? Un mejor coche o carro para que los vecinos vean que me va muy bien. Una casa, uy, y eso, para que me vean que me va bien. ¿Es por apariencia o es verdaderamente por disfrute? ¿Qué es éxito? ¿No es éxito que haya un matrimonio, que se lleve bien y que sea feliz? ¿No es éxito que una familia haya armonía, que haya paz, que no haya pleito continuo, que no haya luchas y enfados todo el día? ¿No es eso éxito? ¿No es éxito que tú puedas realizar según tus dones, según tu contribución, tu llamado en la vida, tú puedas servir a los demás para el bienestar de la sociedad? ¿No es eso éxito? ¿Y que tú seas feliz? ¿No es éxito de que tú seas especialista en lo que te gusta y encima otros te paguen por ello? ¿Eso es éxito? Pero tú y yo determinamos hasta qué punto lo queremos llevar. ¿Qué significaría que tú fueras más próspero? ¿A nivel personal? ¿A nivel familiar? ¿A nivel de tu iglesia? ¿A nivel de todo lo que tú ayudas para el bienestar de la sociedad? ¿Para ayudar a aquellos que no se pueden ayudar a ellos mismos? ¿Para ayudar al pobre? ¿Para ayudar a la gente de tráfico de sexo? ¿Para ayudar a mucha gente de todo tipo, verdad? Todos tenemos, como nosotros ayudamos con nuestra economía, ¿Pero qué pasaría si tuvieras más economía? ¿No podrías ayudar más? ¡Claro que sí! ¿No podrías ayudar más a tu propia familia? ¿No podrías dejar mejor legado a las siguientes generaciones? ¡Claro que sí! ¿No podrías ayudar más a tu iglesia? ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! La prosperidad no es... La propiedad buena puedes hacer más. Cuanto más tienes. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. Es la avaricia y la codicia. Ese es el problema. No es el amor al dinero. Abraham era muy próspero. Isaac, Jacob, Dios le bendijo a Jacob y le prosperó con el ganado y se lo hizo multiplicar y le dio prosperidad. José era próspero. Estamos viendo todos los patriarcas, ¿verdad? No hay problema con eso. Jesús dice, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. No hay problema con la prosperidad. Pero ¿qué es verdaderamente el éxito? ¿Qué es verdaderamente la prosperidad? Tiene que estar alineado a esa plenitud de tu ser. De sentirte pleno. De sentirte en paz. De sentirte satisfecho. De sentirte realizado. Eso es éxito. Y cuando tú vives así, aún la economía te sigue. Cuando tú te dedicas a lo que te apasiona, a lo que te haces especialista, de lo que te estás superando constantemente para poder servir mejor y ofrecer algo mejor a los demás. Eso va a traer economía también. Porque tu especialidad cada vez es de mayor calidad. Por eso es bueno invertir en ti mismo, en tu superación. Y eso va a traer prosperidad. Pero tiene que haber un balance. Estás cuidando tu cuerpo. Estás cuidando las horas de sueño. Porque cuando tú duermes, tu cuerpo se sana. El que tú dejas horas de dormir a tu cuerpo, estás ayudando a que tu cuerpo se pueda sanar. Para que pueda funcionar mejor. Para que aún tu cerebro se ayuda a conectarse. Da un gran porcentaje de lucidez, de memoria, de recordar, de ser rápido en nuestro cerebro cuando hemos dormido bien. No es quitar horas a la noche para avanzar más. Porque al día siguiente tú vas a un gran porcentaje. Vas a poder trabajar con éxito. Menos. Entonces, ¿cómo nos cuidamos? A veces estamos tan ocupados. No comemos bien. No dormimos bien. No nos cuidamos bien. No tenemos tiempo para hacer ejercicio. Y toda esa combinación del bienestar, de cuidar tu vida, puede afectar todo lo demás a largo plazo. Entonces, fíjate lo que dice la palabra en Mateo. Jesús lo dice en Mateo 16, 26. Dice, pues, ¿de qué provecho obtendrá un hombre si ganara el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Otras traducciones es de su vida. ¿Qué verdaderamente importante es la vida? ¿Es la prosperidad buena? Sí. ¿Es bueno invertir y sacrificarte para avanzar y prosperar? Claro que sí. Pero en balance, disfrutando durante el camino, cuidando lo que verdaderamente tiene importancia en el camino, guardando la motivación correcta por la que lo hago y lográndolo de una manera sana. Para mí, eso es manejar bien las cosas, manejar bien la vida, manejar bien el propósito de tu vida, el vivir en paz, una vida plena, una vida satisfecha, una vida realizada. Que al final de tus días puedas reflexionar y decir, wow, disfruté cada etapa de mi vida, aproveché cada etapa de mi vida, mantuve como prioridad lo que es verdaderamente importante en la vida. Y ahora que parto para una eternidad, qué bendición el poder estar en Cristo Jesús, quien murió en la cruz por mí para darme vida y vida en abundancia. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.